A la edad de 16 años, yo llegué a la ciudad de Nueva York, New York, a grabar con la mejor orquesta de ese tiempo, era Edith Barmiel, un jibarito de 16 años, acabadito de cumplir. Lo cumplí en mayo de 16 y nos metimos en el estudio en los días 10 de junio. Y esta canción que vamos a hacer fue el primer corte promocional que se tiró en la radio. Vamos, márcalo usted, maestro. Sin adicciones personales. Nada de esto. Vaya camisita, está gozando. Yo vivo en el monte y no quiero saber más de ti. Me hiciste sufrir y me estoy alejando de ti. Te vi mi corazón y te burlaste de mí. Y ahora no quiero, no quiero yo nada de ti. Yo no quiero a nadie que no me quiera mucho a mí. Y por eso me estoy llorando, voy llorando de ti. Nunca yo hablo y te deseo felicidad, porque de ti para mí necesito yo nada de ti. Nunca yo hablo y te deseo felicidad, porque de ti para mí necesito yo nada de ti. Nada de ti. Nada de ti. De ti, de ti yo no quiero nada de ti. Nada de ti. Nada de ti. Nada de ti. Nada de ti Mira yo no quiero tu cariño Nada de ti Ni ese regalito que guardas ahí ¿Qué va? Nada de ti Búscate a otro que te deseo felicidad Nada de ti Porque contigo no quiero estar Nada de ti ¡Soy igual que! Eso ya va a caber Vamos a hacerle la clave Saludos a Anton Rosa A Joao es mi pareja Que está por ahí con su ex ¡Chévere! ¡Narty! ¡Está gozando! ¡Está muchachos del equipo! ¡Ven! ¡Yunyun! ¡Víctor! ¡Gracias Víctor! ¡Gracias Yunyun! ¡A gozar! Y Julio que me trajo la botellita de agua ¡Gracias! ¡Muy importante! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡El hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre! ¡Su honorable alcalde! ¡El señor José Guillermo Rodríguez! ¡Gracias señor alcalde! ¡La clave! ¡Aplausos para el cabrín! ¡Ay, a todo mi sabroso! ¡Sálsame ahí! ¡El señor! ¡Apagada! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! No, 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 no lo quiero yo, nada de ti, porque me quita sufrir y la abuela trae a mí, nada de ti, el malo de la traicionera, nada de ti, oye, no quiero saber de ti, nada de ti, tranquila, tranquila y de cambio a mí, nada de ti, es que ahora en el monte me encuentro a fe. Nada de ti, cuando le era traicionera, nada de ti, de la vieja escuela, nada de ti, que llegué a la casa y te comiste hasta el chingüí, nada de ti, y no me dejaste de huir, ay, vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!